Tú eres mi sueño, esta mañana cada vez y para toda mi gente ya nos seguimos en baña Oye en este momento de nuevo, vámonos con este tema que nos dice Así Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que... Vamos a votar bien calcita ahí en el chat, vamos agarrando la mascota al vecino lo que tenga Ahí más cerca del día de hoy, vámonos a votar, ahí en calcita el tema se llama Tú eres mi sueño Este tema para mi novio bien calcita, esta bonita mañana nos dice Discomóvil Puerto Rico Hasta Paredes Gutiérrez, el Tiki Toluco Que dice, cumplaseme con la descansa, mi vida, mi amor, ahorita te cumplasemos Venga sabroso, como dice Discomóvil Puerto Rico Para el Guaruda, donde estás mi sueño Échale, échale Oye tú eres mi sueño Para mi jefa y llena de chamba Me dan de la chica Discomóvil Puerto Rico Es para Miki, la chica de un case La mujer que se lleva a los hombres detrás de los bafles y se los viola Ah, jale, jale Discomóvil Puerto Rico Échale un chaluego El chamaco que impone el ritmo tulpetlán Esa para Sabina, María Sabina Esa no porque se me caen unos choninos Ah, jale Discomóvil Puerto Rico Ahí está para Miki Un besote Discomóvil Puerto Rico Échale sabroso, como dice Para el serio Saludos a la mujer ideal, que conquista bailando Para la hincha Vicky Para la hincha Vicky Que como la goza Discomóvil Puerto Rico Tú eres mi sueño, chiquita Para mi popis Échale, échale Para Elvis Gutiérrez El Tiki Toluco Invisible Un de andas hijas de soña Échale, échale Para Tiki y Especto Te Quiero Y es que yo por ti me muero ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Tú eres mi sueño, chiquita Tú eres mi sueño, chiquita Y me quedo en tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Para el Guarura Para el Guarura Está buscando A su sueño Hasta anda desvelando el chamaco El chamaco que impone el ritmo tulpetlán Para Angie Y toda la gente que ya nos acompaña en el chat ¡Buenos días! ¿Cómo dices? Tú eres mi sueño, chiquita Échale Para el Guarura Sonidos Boris Hoy en cabina presente De Sonideros TV Échale, échale Echale États para todos los de chat De parte del mexicano De parte del municipio La chica del face La única violadora Y verdadera violadora Violadora Ajájale Chiquita Discomóvil Puerto Rico Échale, échale Esa para Rosco Guadaña yий explíittis Hoy presente Es en Facebook Ahora la gente de DJ Espectro Venga sabroso Échale, échale Discomóvil Puerto Rico Ahora y todo se vuelva realidad Ahí está por el serio Para la mujer perfecta Que perdió su bolsa Cuando le hablaron bonito al oído El Guarura Que aún no llega a su sueño Para María Sabina Que como la goza Vete a la chica Porque tú eres mi sueño chiquita Échale Cada vez que no te tengo Trato de dejarte pensar en ti Pero ese malo Ay, tú eres mi sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos Venga sabroso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya se va mi ciencia Para Muna Susantra Quisiera toda la gente Que ya nos acompañe Allí en el chat Ea, ea, ea Creo que sí Saquen los churros Para María Nazaret